Así es, estudios, porque una positiva evaluación respecto de este sistema frontal que se dejó sentir en toda la zona centro y sur del país, hizo la Municipalidad de San Antonio respecto, por supuesto, de lo sucedido precisamente en la comuna Puerto, a pesar de que se registraron varias personas afectadas por estas precipitaciones que se dejaron sentir con fuerza durante este fin de semana. La evaluación fue positiva y a continuación, por supuesto, escuchamos las palabras del alcalde Omar Vera y también luego del Jefe de Protección Civil, Esteban Hinojosa, que nos comenta un poco más tanto lo que sucedió como las cifras que dejaron estas lluvias que se dejaron sentir durante este fin de semana en la comuna de San Antonio. Bueno, yo quiero ser presente que comparativamente a años anteriores, la comuna de San Antonio se ha venido preparando y haciendo trabajos preventivos de buena forma, de tal manera de enfrentar adecuadamente las condiciones climáticas que todos sabemos, ¿no es cierto?, son bastante fuertes en la temporada de invierno. Y en ese contexto, el resultado de todos estos trabajos preventivos ha significado un número menor de damnificados, daños que han sido relativamente normales en lluvias, ¿no es cierto?, como las caídas durante los pasados días. San Antonio ha resistido bien, ¿ya?, pero eso no nos lleva a descuidarnos, todo lo contrario, nos lleva a preocuparnos y a atender y a trabajar en forma adecuada para que las próximas lluvias que estén presentes durante el invierno no afecten mayormente a nuestra comunidad. Así que, por tanto, el llamado a usted, vecino o vecina, a reparar aquella rotura que usted tiene en el pizarreño o que tiene en la plancha de zinc, a reparar el vidrio que tenía dañado y por donde, ¿no es cierto?, se les entró el agua, a limpiar la canaleta que la tenía obstruida con basura o con escombro y que le provocó problemas, ¿no es cierto?, en las lluvias pasadas. Todo eso, indudablemente, ayuda a enfrentar adecuadamente el invierno que se nos viene. La municipalidad está trabajando con equipos, ¿no es cierto?, desde febrero pasado en las quebradas, en los distintos sistemas de agua lluvia, de tal manera de enfrentar adecuadamente el invierno. Así que ese es nuestro llamado, ese es nuestro mensaje, y esperemos que cumplamos y atendamos y salgamos adecuadamente el invierno que está presente en nuestra comunidad. Bien, alrededor de la comuna de San Antonio hay 58 personas, desde el sistema frontal del 11 de junio hasta hoy, 58 personas, lo que hace alrededor de 230 personas afectadas, ya no son damnificadas, son personas afectadas que producto de la mala mantención de las techumbres y otros sistemas de las casas, son afectadas por este sistema frontal. Los puntos conflictivos que fueron, es cierto, ya conoce la prensa y conoce gran parte de la comunidad, que son el sector de Malvilla, donde lamentablemente quedaron 300 personas aisladas, producto de que el caudal del agua fue muy alto, y se llevó el badén como aproximadamente tres veces, se lo ha llevado ya. Ante esto, el alcalde coordinó con el ejército y también con bomberos y una brigada de rescate de apoyo comunitario, la instalación de una pasada peatonal para que la comunidad de Malvilla no quede aislada. No obstante esto, hemos tenido algunas complicaciones en el sector de San Juan, producto del sistema de aguas lluvias y de los cerros bajan ripios, pero los equipos de emergencia, los equipos de operaciones de emergencia, están trabajando en el lugar donde ninguna persona fue afectada en materia, cierto, de su casa, producto de la lluvia. Solamente los patios y otro sector conflictivo fue Juanaspe, ya todos conocemos producto de los camiones, se genera gran cantidad de agua y varios hoyos donde también los patios de las familias del sector de Juanaspe fueron afectados. Hasta ahí entonces, esta positiva evaluación del sistema frontal que afectó a nuestro país, a la zona centro-sur del país, y que por supuesto también se dejó sentir con fuerza en la comuna de San Antonio. Una positiva evaluación, como les decíamos, que destaca el alcalde de San Antonio respecto de las medidas de seguridad previas que se tomaron a estos sistemas frontales y al invierno que se asoma, y por supuesto también el trabajo de protección civil que lo destaca en este caso Esteban Hinojosa. Con esta información cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.